El doctor Ramón Coronada Mestre impartió el curso de emergencias obstétricas en el auditorio del Hospital Regional en Río Blanco. Ahí señaló que le gusta mucho el proyecto que realizan en el Hospital Regional con respecto a la prevención de muertes maternas, ya que considera vergonzoso que fallezcan de 700 a 1.000 mujeres anualmente en nuestro país. Hoy vengo a conversar, vengo a discutir, vengo a confrontar ideas, vengo a transmitir experiencias, que eso equivale a cometer muchos errores y tener la humildad de reconocerlos. ¿Por qué? Sobre todo porque me gusta el proyecto que tienen aquí. Realmente tienen un proyecto bonito. Y tienen lo más importante de un proyecto que es la organización y el liderazgo. Ya todo lo demás es más fácil lograrlo. Te lo digo yo que asesoraba el plan materno infantil en Cuba. Yo me pasé desde el año 98 hasta el 2009 que llegué aquí asesorando el plan materno infantil en Cuba. Y entre otras cosas me dedicaba a eso, a tener a la embarazada grave. Y aquí me he visto, he visto, ¿no? Porque he estado vivo en el Distrito Federal, vivo en Tepin, Nayarit. Pero este proyecto que tienen aquí es un proyecto bueno y pienso que es el único que puede disminuir la mortalidad obstétrica. Que realmente es algo vergonzoso. En pleno siglo XXI, que se nos mueran de 700 a mil mujeres en este país. Señaló que el proyecto que tienen en el hospital regional es organizado y se puede aplicar en cualquier sistema de salud para la atención de las mujeres embarazadas. Para terminar, dijo que en México se debe de poner cuidado a las atenciones primarias, ya que los hospitales están rebasados. Es complejo, es complejo, es un sistema complejo. Primero, tiene muchos sistemas de salud. Y al tener varios sistemas de salud, entonces las cosas se hacen distintas en todos los sistemas de salud. Por eso te dije que este proyecto que tienen es un proyecto bueno, porque es un proyecto que organiza todo el sistema de salud en función de un objetivo prioritario, que es la atención de la embarazada. Entonces, esa es una diferencia que hay importante. También, y yo le comentaba a los colegas, México tiene que hacer mucho esfuerzo en desarrollar su sistema de atención primaria. Porque los hospitales están rebasados. Y si tú no tienes un sistema de atención primaria que detente a tiempo y riesgo, y el manejo de la paciente, entonces rebasan mucho los sistemas de atenciones secundarias y terciarias, entonces después no tienen capacidad resolutiva, como digo yo. Tienen que desarrollar. Siempre prevenir es mucho más fácil que curarle, eso siempre es claro. Entonces, eso es algo que necesitan, se necesita invertir en el sistema de atención primaria. Por ejemplo, en el tema de la obstetricia, la preeclampsia, hay que detectarla tempranamente. Es una de las primeras causas de muerte en este país. No puedes esperar a que la paciente llegue con una hemorragia intraparenquimatosa, que llegue con un hematoma subcalsular hepático, que llegue convulsionando. Esa es una paciente que tienes que detectarla precozmente, porque hay signos para detectar los clínicos, y comenzar un manejo diferenciado con esa paciente para evitar que esa movilidad se convierta en una mortalidad. Entonces, eso requiere desarrollo de organización, que es lo que están haciendo aquí fundamentalmente, organización. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.